...y todas las cosas que llevo aquí en el mundo, por ello queremos recordar especialmente a nuestra compañera de gobierno de la violencia de la comunidad asesinada por sus parejas. No pararemos hasta traducar la tensión de violencia contra las mujeres que vivimos y los diversos mecanismos de violencia que nos hacen vivir con miedo, como esa unidad, el riesgo y todas las compañeras. Invitamos también con las que no pueden estar aquí, con todas las otras, con las trabajadoras de donar, con sus escenas, con las trabajadoras de hostelería, con todas las que están trabajando en los centros comerciales, porque los dormidos y dormidos son para descansar, y con las que no pueden participar en un transporte público y de calidad por todas. Estamos aquí contra todas las violencias que sufren de las mujeres. No cansaremos de reivindicar el derecho universal de todas las mujeres del mundo a decidir sobre su cuerpo y su vida, situaciones, tradiciones, esterilizaciones. Basta de esterilizaciones forosas a mujeres con diversidad funcional, delincuente heterosexual para elegir a los tipos de tipos, para no abortar y aborto legal, y gratuito para no morir. Gracias. 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 En contra de todas las violencias sexuales, vamos a quedarnos en casa. No vamos a dejar de divertirnos, vamos a seguir invadiendo estrellas de día y de noche, porque también son nuestros. Vamos a reivindicar nuestros cuerpos, no solo porque no se toquen si no queremos, no se violen, no se maten, sino porque nosotros también podemos usar nuestros cuerpos para defendernos. Queremos reconquistar en nuestro cuerpo la nuestra confianza, sentirnos seguras y fuertes, la nuestra victoria feminista y a recomponernos chutes a los milagros independientes. Reivindicamos la nuestra diversidad, al igual a nuestra causa y a la propia de las mujeres, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales y asexuales. No reconozco bien los derechos ni la lucha por la educación sexual y humanitaria, le abrazo a la diversidad sexual y que educa a los hombres en la igualdad y la paz. La alianza entre el concierto feminista y el LGTBI y la conquista de derechos de hombres son pura conquistas de derechos patrones. Este camino va a tocar. Gracias. 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 No evitamos parar de curiar. La sociedad capitalista, el patriarcal, requiere el trabajo reproductivo de los puestos curiaos para el sostenimiento de la vida. No evitamos que la Cámara de Responsabilidad del Ciudad sigan reclamando las mujeres obreras, provocando recaluridad, sordones parciales, y con el crecimiento de las expresiones sociales y explotación de las mujeres migrantes con la cadena de los puestos curiaos. Necesitamos unirnos todos en tanto a la lucha feminista en contra de este sistema capitalista y patriarcal, para que se visite y se reconozcan para la solidaridad del trabajo de los puestos. Para que se visite y se reconozcan los puestos de las mujeres y los derechos que estamos defendiendo. Por fin, la dimisión sexual del trabajo que nos condenan, y la precariedad de la discriminación laboral, y los trabajos que hoy van a dar. Recomendados, y invisibles, y enemas. Si hablamos de acuñados, tampoco podemos descanseros de las tierras rurales, porque como vamos a ver, las tierras, lo que tú se nombran, una existencia. Que ellas luchan a diario por reconocimiento y a mi seguridad, durante los dos territorios vacíos. Se han llegado a morasear a las mujeres, a nuestras madres, jueves, que cuidaron de la casería, y que cargaron al mes de tiempo, con la mochila de los cuidados domésticos, a la solombra, de más absoluto silencio. Gracias, Muelita, por cantarlo, silenciando mayoría a las mujeres que trabajan en la tierra, y si casi llenen el 30% de existencia, lácteos, la singularidad de la explotación. Gracias, Muelita. Somos nosotras, el feminismo, quienes tienen un objetivo de futuro, frente a un sistema capitalista y patriarcal que está terminando por la vida del planeta, y frente a ideologías y relaciones democráticas que quieren hacernos volver al pasado. Con una sociedad justa, igualitaria, feminista para todas. Somos muchas, cada vez más, unidas, empoderadas y seguras de nuestra fuerza y nuestra contribución para el mundo. Si nosotras paramos, compañeras, separa el mundo, porque nosotras movemos el mundo.